Tal vez vi demasiado con mis ojos Tal vez cerré la puerta al corazón Tal vez por miedo a que no diera el tiempo Corría sin tener una razón Tal vez ya la razón no razonaba Perdió el porqué del día que comenzó Entonces comenzó a darse cuenta Que algo en el camino se perdió Y con todo lo que vi no vi el camino No vi el golpe cuando vino y afectó mi corazón Porque antes de haber cerrado la puerta Ya estaba la indiferencia y sentí cuando me abrazó Y empecé a morir estando vivo Hasta encontrarme perdido donde nadie me encontró Conté con los dedos algunos amigos Que por falta de motivo el corazón no los contó Y así comenzó Me seguí quedando solo Hasta que llegué a pensar que estar solo era mejor Señor hazme llorar que me destruyo Mientras corro de tu amor ya no sé ni a dónde huyo Hazme libre de la red que me enredó Y uné mi corazón de vuelta al lado del tuyo Señor hazme llorar que ya no lloro Ni siquiera cuando oro alcanzó tu plenitud Admito que se me perdió el camino No vi el golpe cuando vino Te ruego encóntrame tú Encuéntrame tú Que no quiero estar tan solo Encuéntrame tú Que no quiero estar tan solo Encuéntrame tú Encuéntrame tú Señora hazme llorar que ya no lloro Ni siquiera cuando oro alcanzó tu plenitud Admito que se me perdió el camino No vi el golpe cuando vino Te ruego encóntrame tú Encuéntrame tú Que no quiero estar tan solo Encuéntrame tú Yeah Encuéntrame tú Que no quiero estar tan solo Encuéntrame tú Yeah Encuéntrame tú Qué no quiero estar tan solo Encuéntrame tú Encuéntrame tú Gracias por ver el video.